Vemos todo el tiempo cirugía plástica estética, pero sabemos la diferencia entre cirugía plástica estética y cirugía plástica reconstructiva Les voy a hablar aquí brevemente La cirugía plástica reconstructiva es muy importante ¿Por qué? Porque es una rama de la cirugía que busca devolver la funcionalidad a un tejido que ha sido afectado ¿Por qué ha sido afectado? Por una cirugía previa, por una quemadura, por un trauma Son muchos factores Entonces se reúnen una serie de conocimientos que buscan poderle devolver la apariencia y la funcionalidad a un tejido Ustedes pueden ver este caso aquí que les estoy mostrando Que es una persona que presenta un tumor en su paladar Entonces ¿qué hace? Se hace una cirugía, se retira el tumor Y esta persona vuelve y recupera su funcionalidad Esto es la cirugía reconstructiva Y la cirugía estética es también la rama de la cirugía en la cual les hablaré en un siguiente video ¡Gracias!